muy buenas amigos amigas gente linda familia que nos mira en cualquier parte ya sea del territorio nacional como también en el exterior de nuestro país el salvador ya que si nos miran pues hermanos de la diáspora así como también hermanos de diferentes nacionalidades miren ahorita o en estos últimos días hemos estado afrontando en nuestro país y en otros países de centroamérica como la hermana nación de guatemala hemos estado afrontando un temporal ha causado muchos estragos en diferentes partes del país y les digo porque nosotros el día de ahora tuvimos que ir hasta guatemala y pues también hemos visto vídeos de diferentes partes de diferentes creadores de contenidos de diferentes ríos como el río el río la paz que vivía el salvador guatemala en la frontera la echadura desbordado otros ríos de otros caseríos y también nosotros pasamos por acá precisamente nos encontramos en el cantón las delicias que pertenece huevo dirección de san pablo tacachico departamento de la libertad y aquí pueden ver cómo las lluvias han causado el desbordamiento de ciertos ríos ahorita ya bajaron un poco las lluvias y por eso ya está el caudal ha bajado pero aquí en esta parte lo que pasa es de que yo había hecho un vídeo acá relacionado al turismo sin embargo ya andamos haciendo un vídeo informativo y aquí este puente lo que pasa es que fue un puente yo para mí creo que fue un puente mal diseñado dando mi opinión porque es un puente de bóveda es decir tiene como tubos son como ocho tubos está el puente la base y tiene unos tubos entonces por ende cuando el río crece que pueden ver que trae tantas ramas o árboles esos tubos no dan abasto y me imagino que tapan y eso ha hecho que miren tanto la parte de acá del cantón de las delicias y allá que va en la conectividad del puente va hacia otros caseríos que están allá en la montaña ha quedado completamente incomunicada aunque creo que de este cantón tienen salida a otra parte allá por san isidro lempa pero los que se transitan por este puente están completamente incomunicados creo que ya vino la alcaldía pero ojalá que esto lo puedan este solventar ahorita lo único que va a pasar es que se va a tener que esperar a que pasen las lluvias y que baje las crecientes y también el nivel de lluvia que se está causando por las tormentas acá en el salvador así como también como les comentaba en guatemala vimos bastantes lugares o varios varios ríos que se crecieron pero si aquí en el salvador hemos visto que ha ocasionado bastante bastante estragos así que pueden ver también algo muy triste que siempre los ríos traen este tipo de crecientes y traen al final todo el plástico que la gente botan ya sea en las canaletas en la calle y también personas a veces que viven a la par de una quebrada dejan ir las bolsas completas de basura pensando en el final de qué cuando llueve la quebrada se lo lleva y el río se lo lleva y ellos dicen esa es la solución porque ya se desaparece pero normalmente recordarle que en la naturaleza siempre nos devuelve lo que nosotros ocasionamos y a veces con más fuerza porque recuerde que la fuerza la naturaleza es bastante como puede llegar a ser bastante extrema así que hay cosas que nosotros como seres humanos podríamos evitar pero que lamentablemente a veces no tenemos el cuidado aquí nosotros pues estamos con nuestro trabajo precaución aquí no hay no hay peligro no ha llovido en la parte de allá para decir que viene otra creciente y aquí pueden ver a las personas también de la comunidad pueden ver hasta dónde ha crecido este río imagínense cómo hay casos que están cerca miren el joven aquel la verdad de que está bastante arriesgado cómo va pasando el niño por allá pero bueno esperemos que que también no pasen no pasen cosas graves cuando cuando a veces es fuera pasan cosas por la imprudencia también de nosotros mismos pero bueno queríamos mostrar las imágenes también por medio de este canal de hecho si usted aún no está suscrito a mi canal pues básicamente se llama turistiendo con luis pero que hoy hemos andado trabajando fuimos a hacer un viaje hasta guatemala con el amigo cristian explorer y de paso hicimos pasar a informarles a mostrarles también aportar un un este un segmento informativo de el acontecer nacional de lo que está pasando actualmente en el salvador hoy estamos en el mes de junio del año 2024 así que va a quedar esta documentación de este suceso que ha pasado según hemos escuchado también gente en las noticias de que las lluvias van a seguir no sabemos por cuánto tiempo de hecho han decretado un estado de emergencia nacional el gobierno a la asamblea legislativa a causa oa raíz de las lluvias ya que como les digo hemos visto imágenes de el mercado de santa ana o de otros ríos que se están desbordando y que han evacuado a algunas personas que viven cerca de los ríos habilitado albergues para las personas y por favor entonces si usted vive cerca de un río yo entiendo que a veces cuesta dejar dejar las pertenencias ya no sé pues pertenencias materiales pero a veces por favor acatemos las instrucciones de protección civil de los cuerpos de salvamento de las entidades como alcaldías recuerde que las cosas materiales pues con esfuerzo tal vez se pueden se recuperar pero más la vida no gente así que hay que apreciar la vida hay que tener mucho mucho cuidado y hay que acatar las directrices o las instrucciones que nos puedan brindar también nuevamente siempre aprovecho para aportar un granito de arena en cuanto a mi opinión si usted puede por favor trate de no botar basura en las calles porque al final yo veo que los ríos crecen y a veces los canales o los pasos donde pasa pues el caudal se estapan debido a nosotros mismos a la basura que solemos botar estoy generalizando gente pero yo sé que habemos muchos salvadoreños o muchas personas de diferentes nacionalidades que no todos botan basura o no todo les gusta tener ese mal hábito de tirar la basura en cualquier lugar sin embargo como les digo no generalizo no son todos pero por aquellos recuerden que por unos pagan todo gente así que mostremos siempre el respeto a la naturaleza no botemos basura tengamos cuidado acatemos las instrucciones y voy a mandar ahí un aunque yo creo que como les dije ya vino la alcaldía se hizo presente pero si sería bueno que para un próximo proyecto no sé si tal vez estoy hablando de más como les digo mi opinión usted tiene derecho de comentario a opinar la suya pero ojalá tal vez pudieran hacer un proyecto de tal vez derribar mejor ese puente va justo yo estaba diciendo eso de que el seño está este es para acá donde vas a caer si porque imagínate que al final una creciente lo tapa y y según me estaba comentando este es el problema de ella ese es el problema de ella también otra cosa que yo aviso estos son súper riesgosos súper peligrosos yo no veo ninguna autoridad ni municipal protección civil a estos corritos no le puedo decir nada porque ellos son voluntarios no son voluntarios pero protección civil yo no veo a nadie acá monitoreando y la verdad es bastante peligroso la verdad es bastante lamentable sabemos que no lo podemos evitar porque es cuestión de la naturaleza pero hay muchos factores que se pueden evitar se pueden prevenir hay viviendas que están a la orilla del río y ya la historia nos ha mostrado en diferentes catástrofes naturales porque todas estas viviendas al final también son un riesgo tal vez yo puedo decir para que las familias no tienen otra salida pero hay que la necesidad hace que la gente busque un lugar así fácil pero tendrían que estar más pendiente las oportunidades de los lugares así de riesgo sabes que hay muchísimas casas a la orilla de los ríos y es imposible que estén todas pero este sí es un punto súper riesgoso imagínate aquí que venga cansado de trabajar y que quede llegar y que quede llegar y que va descensado el baile se va a cruzar con mala suerte no va a llegar no va a acabar sí así que pues ahí haciendo un llamado ahorita ya bajó ya bajó la... ya ha pasado por todo esto ha pasado así que... así que bueno gente es nuestro aporte nuestra opinión no quisimos pues ofender a nadie si usted pues puede comentar también qué opina de todas estas cosas hágalo siempre recordar respetemos gente apoyémonos como salvadoreños y cuidémonos también gente nosotros somos una nación linda los salvadoreños somos gente amable, bonita, amigable pero a veces pues también tenemos ahí cosas pero hay que cuidarnos como hermanos si usted vive cerca de alguien que está en un riesgo así siempre échale la mano recuerde que al final las cosas tienen efecto boomerang siempre se nos regresa hágal bien y no mira quién gente así que nos vemos desde acá desde el río Suquiapa espero que no les dije el nombre río Suquiapa en Cantón Las Delicias en San Pablo de Tacachico vamos a estar pendientes de más informes pues nos vemos